Hay tres aristas en la situación de Crimea que han escalado en las últimas horas. Este viernes, barcos de guerra estadounidenses iniciaron ejercicios militares en el Mar Negro. Tan solo un día después de que el gobierno ruso hundiera barcos al oeste de Crimea para impedir la salida de embarcaciones ucranianas del área. Los ejercicios militares de Estados Unidos ya estaban pautados antes de la crisis. Mientras tanto, el Parlamento de Crimea aprobó someter al referéndum la salida de esta región de Ucrania y su anexión a Rusia. El referéndum fue calificado por el primer ministro interino de Ucrania como inconstitucional. La consulta está pautada para el 16 de marzo. En la esfera internacional, observadores tratan de entrar a Crimea, pero fueron impedidos por hombres prorrusos armados este jueves. Mientras el canciller de este país rechazó la revocación de visas a funcionarios y nacionales rusos por parte de Estados Unidos. Sanciones impuestas para presionar a Moscú y evitar más intromisión en asuntos ucranianos. Sin embargo, Putin parece no estar dispuesto a retroceder en Ucrania. Su gobierno dijo este viernes que aprueba el referéndum que anexaría Crimea a su territorio. Leonor Suárez, UnivisionNoticias.com